En este video vemos como doblar una asa en omega. Normalmente tenemos la tendencia a doblar ese tipo de asa con una forma bastante centrada. Realmente necesitamos tener una parte más recta, doblada a 90 grados, que es la parte que debe después acoplar con el tubo. Mientras en la parte mesial hay una hendidura más cerrada, con una doblez de alrededor de 60 grados, que permite el correcto ligado con el tubo. Vemos la parte a 90 grados y la parte más mesial a 60 grados y como la parte a 90 grados acopla perfectamente con el tubo del molar. Así debe quedar la asa de forma geometrica. Utilizamos un cramo de arambre de 19x25 o 16x22 y un alicate tipo tweed. Empezamos a pinzar y a doblar a 90 grados la parte que debe acoplar con el tubo. Utilizamos siempre el alicate como punto de apoyo y doblamos hacia la punta del alicate. Podemos utilizar el primer, segundo o tercer escalón del alicate de tweed para generar allí unas asas de diferentes dimensiones. Tener un asa grande ayuda después a ajustar correctamente en boca las asas y a generar un arco que llega a contacto de los tubos en ambos lados. Ahora pinzamos la parte mesial. Vemos que vamos a crear una doblez mesial más acusada alrededor de los 60 grados y pinzando en el centro del omega vamos a poner el asa en un plano y nos podemos también ayudar con un punta plana 4-4-2 para poner el asa en un plano o sea desde el punto de vista vertical que es agitado. Si el asa es doblada correctamente se queda perfectamente apoyada una superficie plana en ambas dimensiones. para entrenar vamos a doblar tres asas hacia mesial y tres hacia distal en tramos de alambre rectangular. 3 . . . . . . .